Nuevo vídeo señores, nuevo vídeo para el canal, nuevo vídeo de FIFA 16 Y estamos de vuelta en Ultimate Team Por fin, ayer no pudo haber Ultimate Team en el canal Quería traer un vídeo de Ultimate Team Pero no pude porque los seguidores estaban caídos durante un tiempo Y no pude grabar Pero bueno, aquí estamos de vuelta Y tenemos un probando plantillas Puse por Twitter la foto de la plantilla Y es tal que... ¡Esta! ¡Bum! Courtois, seguido, pero Courtois Zuma, Cocore, Walker, Babá, Cuyaté, Payet, Wilshere, Oxley-Chamberlain, Martial y Bolasy Un equipazo de la Premier que vamos a probar ya Y el entrenador Bernard Rodgers, ¡vámonos! Pues tenemos rival ya señores Y aquí aparece nuestro rival ¡Ojo! Un equipo de portugueses Bastante... No sé, barato Malo, no sé, tiene a Carvalho, tiene a Rubén Bezo Eso, el Rubén Bezo lo conozco Y los demás jugadores Rui Patricio, Carvalho Y no conozco... Ah, bueno, André Gómez también Pero no conozco ninguno más Y vamos a ver que nos salga bien el partido Porque es el primer partido El primer partido que juego con esta plantilla Y quiero que salga bien Vamos a ver Cómo sale Empieza el partido Y empezamos sacando Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que sale a la contra Este parece rápido, ¿eh? Lo más rápido es Oslade ¡Qué falta! ¡Qué falta esa, tío! ¡Qué falta esa! ¡Venga ya! ¡Ojo, cuidado! ¡Pega! ¡Ay! Aquí está Cultua, hombre ¡Vámonos para Martial! No, Spallet La gana ¡Qué buena! ¡Qué buena, no, Spallet! ¡Qué buena, Spallet! ¡Qué buena eres, Spallet! ¡Ay! ¡Qué mala! ¡Vamos! ¡Gana! ¡Vámonos para Oslade! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Spallet! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El primer gol! ¡Vaya golazo de Spallet! ¡Vaya jugada combinativa! ¡Y golazo de Spallet! ¡Vámonos! ¡Primer gol! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Vámonos, entra! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Ganado! ¡Vámonos, Spallet! ¡Toy el larguero! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Madre mía cómo está Spallet! ¡Es buenísimo este tío, eh! ¡Marcial! ¡Marcial! ¡Y se va afuera! ¡Ay, tío! ¡Qué buenos minutos estamos teniendo de... ...ofensivamente! Y está saliendo bastante bien de momento ¡Bien, Wilser! ¡Vámonos! ¡Martial! ¡Ah, no! ¡Martial! ¡Vámonos, Martial! ¡Vámonos, Martial! ¡Hasta adentro, Martial! ¡Hasta adentro! ¡Venga, hombre! ¡Martial, tío! ¡Qué cojo! ¡Venga, tío! ¡Cuídate! ¿Cómo? ¿Por qué no saltas? ¡Vámonos! 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 ¡Para no! ¡Tío! ¡Qué pena! ¡Joder! ¡Ganala, ganala, 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 ganala! ¡Nunca la ganan de cabeza! ¡Nunca! ¿Y este qué hace? ¡Espera! ¡Amago de tiro! ¡Amago de tiro! ¡Y tira! ¡Es que... ¡Vamos, Oslay! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cuídate! ¡Ay! ¡Se la paró! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido el córner! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡La para, tío! ¡Me cago en todo! ¡Con el Ruiz Patricio! ¡De los cojones! ¡Qué buena! ¡Joder, tío! ¡Se van todas largas! ¡Coño! ¡Se van todas largas! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Se ha hecho fuera! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Primer acercamiento de mi rival! Y aquí estamos viendo las estadísticas del partido ¡Voy a hacer un cambio! No me está gustando Martial Así que voy a meter al Bucapo ¡Hásela! ¡Joder, tío! ¡Que no los pase! ¡Qué mal! ¡Están! ¡No! ¡Slay! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué mierda, tío! ¡La chilena! ¡Bien robada! ¡Bien! ¡Bien robada! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pío! ¡¿Qué hace?! ¡Madre mía! ¡Y este! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Estos minutos de partido! ¡Están convulsos! ¡No dan tres pases, eh! ¡No dan tres pases! ¡No dan tres pases! ¡Nada! ¡Que no dan tres pases! ¡No! 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 ¡Tío! ¡No! ¿Lo habéis visto? ¡Toma! ¡Vamos, Courtois! ¡Vamos! ¡Qué pena que es ese! Me está apostando, eh Me está... Y encima... ¡Madre mía! Estos minutos... Con el equipo de mierda que tiene mi otro rival ¡Ay, tío! ¡Que se van largas todas! ¡Se van todas largas! ¿Por qué? ¡Bien, Volasi! ¡Bien, Volasi! ¡No, Volasi! ¡Lasera para Lukaku! ¡No encontró! ¡Otra larga! ¡Se van todas! ¡Por Dios! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Con los pases! ¡No! ¡Tío! ¡He enpejado! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, este partido! ¡Ay, este partido! ¡Ay, este partido! ¡Madre mía! ¡Nada, tío! El gol ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 bicho! ¡Que se van largas todas! ¡Pero estáis viendo! ¡Eso es normal! ¡Lo pasa en profundidad! ¡Todos se van! ¡Todos largos! ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por Dios, madre mía! ¡Qué estrés de partido! ¡Vale! Pues ganamos el título Pero bueno El primer partido No me ha gustado mucho Estos jugadores Pasen muy precisos Y no sé A lo mejor era yo Que estaba un pelín nervioso Pero bueno Si queréis que haga la review De este equipo Seguiréis jugando Porque seguramente Este equipo sea muy bueno Y rinda mucho más De lo que me ha rendido En este partido Si queréis la review Si llegamos a 50 likes En el vídeo Pues subiré la review Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!